¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Forgotten! Que no es uno de mis personajes favoritos Pero, oye, se pasa bien con este personaje ¡Moder, mother, mother! ¡Pumba! ¡Pum, pum, pum! Lo siento, no me gusta as tiches ¡Ojo, eh! Las técnicas ¡Pum, le bateamos y le abrimos el cofre! ¡Pumba! Vale, me han quitado un corazón de hueso Reiniciamos Perdona, vale, quiero buscar un buen comienzo Y soy bastante imbécil Ok Javier, ¿eres tontísimo o qué? Sí soy, ¿no? ¿El corazón? ¡Uh, papi! Como le late el corazón en el pechito A un cadáver Las lógicas de este juego Tío, ¿por qué salen tanto las moscas estas? Salen muchísimo ¡Uh! Pero no puedo llevármelo Ese restock Bastante jugoso, tío Muy jugoso, ¿eh? El restock ese Pero cero dineros ¿Bueno, Javier? Cero dineros, tío Podemos mover esto aquí Por si es un casual Aquí Y este aquí a la derecha del todo ¿Te mueves, por favor? Gracias A ver Ay, qué pesadilla con los confesionarios Chaval Salen un montón Y casi nunca los aprovecho A mí no me gustan los confesionarios Te piden muchísima vida a cambio Y te dan muy poca recompensa Te suelen dar Son corazones de... Corazones azules Pieces Knockback Lágrimas Roca marcada No hay bombas De full No hay bombas para abrir tampoco la sala secreta En fin A ver Puedo darle un corazoncito al confesionario Puedo darle un par de corazones, ¿eh? Pues mira, me da un corazón de alma a la primera Vale Cojo el corazón de ese Y vamos al boss Hay que ir a Mother Acordaos Mother Ahí Hombre, prefiero Mother A... A The Beast El camino a The Beast Se torna un poco pesado A ver El de Mother es pesado Porque el de Mother Tienes que hacer downpull Tienes que hacer minas Llave Toda esa mierda No me digas No, una venda de mierda Un piso bastante pocho, ¿eh? Un piso muy pocho Pum, pum, pum Pum Vale Bombita, gracias Me ha dado ¡Qué falso, coño! Muy falso Eso me ha dado muy falsamente Algo bueno Esto no es malo El Bloody Lost Además con Forgotten Está bien Porque puedes rellenar Los corazones de hueso O sea, quitártelos Y rellenártelos Y acumular un poco De daño extra, ¿no? Con el Bloody Lost Libre Anarquía A ver, no hay nada mejor Pum, Libre Anarquía A ver si me sale gratis Ese... Perfecto La Sala Secreta El Corazón de Alma Maravilloso Aquí está Y ven tirarlo también Hay mucha Z La Member Card No está mal Para nada, tío Vamos a poner una bombita aquí Pum Pum ¿Se me escucha? Estoy grabando Correcto ¿Sabéis qué podéis hacer también? Suscribiros a este canal ¿Vale? Activar la campanita Dejar un like Un comentario Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Al algoritmo ¿En qué ayudan? Al algoritmo ¿Qué es el algoritmo? La forma en la que YouTube Te recomienda un contenido Que te gusta ¿Vale? Para que te siga recomendando mi canal Tienes que interactuar en este vídeo Un comentario Un like Suscribirte Compártelo Pásaselo a alguien Etcétera ¿Vale? Algo, algo Algo que YouTube diga Ey, parece que gusta Voy a recomendarlo más ¿Sabes? Tal cual Esa es la forma que tiene YouTube De decir Ey, este contenido está guay Voy a recomendarlo Por eso insisto mucho Cuando digo No, es que el algoritmo El algoritmo es eso Me llevo la member card Son 15 monedas Igual es un poco cara, ¿no? O sea, un poco cara Porque no tengo monedas Quiero decir Aquí hay algo Que me pueda interesar O me puedo pincharme con este Y con este Y con este Puedo intentar sacar algo, ¿eh? De la... Podemos intentar sacar Algo de allí Uf, gracias A ver, puedo pincharme otra vez Serían tres pinchazos, ¿no? Es que hasta que empiezan a salir Cosas interesantes Como ángeles y demás Hay corazones En la tienda Sale secreta Ya la encontramos Quedará súper secreta Que puede estar abajo del todo Debería estar abajo del todo Tengo hambre, chicos Me gusta Ahí está pegada Bueno, no importa Me la llevo igual Vale, ese libro De la anarquía Ha estado Capis Eh... Me la voy a llevar La member card Me la voy a llevar ¡Sesenta y cinco! Infamy Estás borracho ¡Sesenta y cinco! Estás borracho, hermano Y un corazón negro Por ocho monedas No está mal, pero... Joder, me acaba de doler En el pecho ¡Sesenta y cinco! ¡Au! Están locos, ¿eh? ¿Puedo estar aquí? Aquí, ¿no? Maravilloso El problema es que Son dobles Y yo como tengo Corazón de hueso A ver, creo que Puedo sacar cositas Al menos intentar sacar El ítem, ¿vale? Me pincho aquí No Me pincho aquí Hemos cambiado De demonios a ángeles Puta madre Vale Voy a volver a coger Un corazoncito Puedo pincharme dos veces más Estaría bien poder vaciar Dos corazones de hueso Poder vaciarlos Y coger esos corazones Pero bueno ¡Pam! Maravilloso Tenemos, ¿cuánto? 33% de posibilidades De un objeto de ángel Eh, qué pena Troll bombs Vale Puedo invocar a Uriel Que Uriel es sencillito, ¿no? Pero voy a invocarlo con este Aunque me queda medio Casi pierdo el corazón de hueso Sacrificamos el corazón de hueso Por 30 monedas O 7 corazones Uf Podemos sacrificarlo, ¿eh? Pero espérate ¿Podemos conseguir vida De alguna manera? No, ¿verdad? Creo que no puedo conseguir vida De ninguna forma En ninguna parte Ah, podría conseguir Momento El coraz, sí Espérate Maravilloso ¿Eh? Ah, claro He perdido dinero No Liada Quería el corazón de Qué tonto soy Quería el corazón Negro Bueno, espérate Vamos a matar al boss Aquí ya no quedan corazones, ¿no? Qué poco rango tengo, coño Toma Guantazo Dame un corazón Maravilloso Y me llevo el lipstick ¿Por qué cojones ha salido? ¿Por qué ha salido esto? Si tenemos 100% de ángeles ¿Qué? No tuve que haber cogido el eterno He perdido el eterno Soy imbécil Ah, no importa He perdido el corazón eterno Por cogerlo cuando no debía Qué tonto soy No importa Estoy un poco atontado No sé si se me nota Que estoy un poco atontado Vale, fantástico Necesito rango, tío Rango sumamente importante Con Forgotten Es que ir a melee Bueno Tan a melee No me mola un pelo, tío Cuidado con estos Vale Que tiran La peste esta Perde Mejor así ¿No? Casi me lo como Bueno A tu casa, coño Pesado Bueno También podía haber entrado ahí Si no hubiese cogido los corazones de alma Pero bueno Había que cogerlos Sí o sí Cuidado Cuidado Dame ese milícorazón Por favor No me caigas nada encima Gracias No, la caca esta no me gusta Veo con la bomba Vale Eh, detesto profundamente a este boss Detesto mucho a este boss Lo detesto a un nivel No le pego Ahora sí Buah Detesto a este boss Profundamente, tío ¿Por qué yo hago esto? Detesto a este boss A un nivel Bastante grande La caca 11 de daño ¿Sabes? Gracias al Bloody Lost Vale Gracias No sé dónde puede estar la sal secreta No estoy dibujando un patrón en mi cabeza Desgraciadamente Vale Bombitas A ver ¿Cómo podemos matar A la caca Esa explosiva Supongo que con Con The Soul, tío Será la forma más Óptima de matarle, ¿no? El de 20 no me interesa Lo más mínimo Esto sí Ahí me están dejando objetos Un poco pochos, ¿no? Me están dejando objetos Un poquito pochos, chicos Caos Hostia Nos lo jugamos con un caos Nos lo jugamos con un caos Aquí tenemos Esto es jera, ¿verdad? Esto debería ser jera Por la forma A ver, tiene toda la forma de jera Hágalas Tus muertos pisados ¿Dinero? Vale Me la juego con caos Pa'lante, chicos Sin miedo Sin miedo al éxito Mira la cara Cuatro de rango Vale, esto me interesa un montón ¿Qué hace, Bobo? Vale Me interesa mucho Con esto no Con esto es una mierda Pero con esto tengo más rango Y puede que me rente Hostia, no lo sé Porque para matar al boss Uh, esto puede ser un lío Tremendo Un leecher por siete monedas No está nada mal, ¿eh? O sea, un leecher por siete monedas Está guay Hostia, pero es que no sé cómo voy a matar A la caca esa, ¿eh? Es que yo creo que me va a matar, tío Yo creo que me va a caer muriendo, tío Vale, hay que intentarlo Uf, la cara de psicópata, ¿eh? ¿Dónde estaba el espejo? ¿Estaba por aquí? No ¿Dónde estaba, tío? Te lo juro Me quitas el mapa En The Vinding of Isaac Y me pierdo Aquí Jejei Como rebota Vale ¿Esto qué es? Shot speed Shot speed que me quitaste antes, ¿eh? Vale, nice Ah, que no puedo... Ah, sí, sí puedo, sí puedo cambiar Perks 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 ahora mismo Pues no me vale para nada Caca arcoiris Uh, tampoco me vale para nada aquí No puedo quitarme vida Si me quito vida A la verga, güey Aquí Ey No hay nada, ¿verdad? Ah, vale Lo mismo que está en el dorso ¿Dorso? ¿Reverso? Yo qué sé, gente Cinco moneditas de gratis Vale, keepis Así que matar al boss con esas lágrimas Qué QW, ¿no? Esto va a ser un desafío tremendo Aquí puedo morir, de hecho Si tuviera Spoon Bender o algo así Pero esto va a ser un desafío, ¿eh? Perks Vale 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 Dios Que es murfeada Dame algo bueno, por favor Fight rate Daño por 0,3 Me baja mucho el daño, tío Pero claro, atacaría súper rápido, ¿no? Le eché la almendra, chicos El daño me baja un 30% O sea, pierdo un 70% de mi daño, ¿no? Un 70% de mi daño es un huevo, chaval Atacaría súper rápido O sea, atacaría súper rápido Pero... No Que va, que va, que va, que va Ahora mismo tengo 12 de daño Porque me han pegado mucho en el Bloody Lost Pero en cuanto no tenga daño, ¿qué? Voy a tener uno Por muy rápido que pegue a melee Nah, es una idea terrible, tío Le eché almendras Yo creo que es una idea terrible Mi corazón me dice que no, chicos Lo siento Mi corazón dice que no Vámonos ¿Era por aquí? Por arriba, ¿no? Uf Tengo una build muy mala Podríamos bajar, ¿verdad? Sí, podríamos bajar Y luego meternos en minas Tengo una build de mierda, hermano Pero se puede, ¿eh? Aún se puede Vale, aquí me hincho de daño Fantástico Larga, larga, no me vale Bombas no quiero dar nada Tenemos mapa todavía Maravilloso Así que a The Lost O a Soul No puedo utilizarle Porque tengo esto, tío Y es un asco Ah, no, tengo que haberlo cogido Me cago en la puta Que idiota soy Es que cojo las cosas Por pura inercia Vale, lo he perdido Lo he perdido Es que soy Cojo las cosas Por pura inercia, tío Y de verdad Menudo puto su normal Ahora entro ahí Joder, cómo me escala el daño, ¿no? Dios, me da muchísimo daño El Bloody Lost Yo diciendo Ah, el Bloody Lost La polla Joder Cuánto daño me da Otro chiquitín de estos Maravilloso Así que no puedo Gastarme más dinero en ellos Porque quizá en la tienda ¿Vale? En la tarjeta Me den algo guapo Entonces quiero esperar A ver De ese déjalo ahí Ya aprendí la lección Ese déjalo ahí Anda Vale, hay muchos corazones En todas partes Lo cual es maravilloso Quiero intentar sacar partido Todo el que pueda Tanto de la máquina de sangre Como del Vegard Como del Pincho ¿Vale? Intentemos explotar todo eso Podemos sacar mucho Cago en... Ay, Dios Qué idiota me siento Ahora mismo Encima el pacto de ángeles A la mierda, ¿sabes? Perdón Qué rabia, tío Eh Vale, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Pinchos, cuidado ¿Dónde están los pinchos? Aquí, ¿no? ¿Cuántas veces me pasa eso? Lo de que me pincho Con algo, tío En el camino Así De veces Y me siento Imbécil Vale Maravilloso Pues puedo poner Uno de estos aquí Pumba ¿Vale? Coger esto Voy a la máquina de sangre Doy dos Voy a dar un poco de vueltas ¿Eh? Perdón Pero hay que minmaxear Hay que hacer un poquito de minmaxing Es importante romper la de sangre La de sangre es la más importante Mucho más que el sacrificio, yo creo Porque te puede dar otra Una bloodbuck Que me vendría increíble La velocidad de movimiento Me viene bien Bueno, curarme toda la vida Con el bloodbuck Maravilloso, tío Qué rico Qué suerte Qué bonito sale todo a veces La vida es maravillosa Aunque habría preferido Que me diera más dinero Para la tienda, tío ¿Veis que hay una bomba aquí? Te imaginas Me sale ahí Majin Mursung Y ya Me tiro por la ventana Muévete ¡Dios! Se me encrió el personaje cuajado ahí ¡Uf! Que si pierdo el corazón de hueso Vale Eh, la sala secreta ¿Dónde puede estar? ¿Aquí a la izquierda? Ah, sí, coño Si la abrí antes Y no entré Soy imbécil ¡Oh! Cuántos corazones ¿No? ¡Qué maravilla! Buenas, Heria Vale Hay dos corazones enteros A pincharse, bebés A pincharse, bebés No hagáis ni caso A ese de las cosas que digo Por favor, lo pido No me ha aumentado nada Ese Vegard También lo quiero completar Puede darme otro corazón más Y saldría aquí Con cinco corazones de hueso Que es Maravilloso ¿Puedo cogerlo así? Vale Es que no quería pincharme, tío Bajo ningún concepto Ni gastar la bomba ¿Puedo pincharme otra vez? You feel blessed Un corazoncito más Lo tengo aquí Y luego terminamos el piso, eh No he cogido todavía tesoro ni tienda Cuidado, eh Ahí estamos Eh... Sí Voy a dar este corazoncito Pudimos mocar otra vez a Uriel, eh Y completar la llave Qué asco de objeto Eh... No voy a romper la tatua Ah, mira Probabilidad de ángel Perdón, de corazón de alma O de un objeto de ángel Que estaría muy bien Por favor Por favor Eso estaría muy bien Vamos a limpiar esto del piso Bueno, espérate Voy a completar el Vegard Fíjate lo que te digo A ver si me da el corazón Y no pierdo el de hueso Y no pierdo el de hueso Porque si me pegan ahora mismo Creo que lo pierdo, eh No quiero Maravilloso Maravilloso Cinco corazones Hemos llegado aquí con dos Perdón, con tres Perdí uno Me quedé en dos Y ahora tenemos cinco ¿Por qué? Por min-maxear Chicos, hay que min-maxear siempre Pero a muerte Como si no hubiera un mañana Como si no hubiera otro objetivo en la vida Isaac hay que min-maxear Y más en Repentance Uy, dinerito Ay, qué rico, papi Algo bueno aquí abajo Tenemos caos, por cierto Cabeza de Guppy Por noventa y ocho monedas Estamos locos Y el Blood Puppy Que no me gusta, tío Noventa y ocho monedas La puta cabeza de Guppy Estamos locos Qué pena No he rotoneado Me da bomba Es el único decente de esto Maimurru Ah, no, tenemos caos Puede salirme cualquier cosa, ¿no? Si yo rompo una seta con caos Y sale un objeto Puede salir cualquiera, entonces Porque la pool de la seta Se mezcla Junto como Junto con las de las demás Creo, entiendo Uf, qué rica habitación Qué rica habitación, papá A ver, tengo dinero suficiente para Allá Que Vegard sabía Era un Vegard de vida El que estaba ahí en la Ano de bombas Era un Vegard de bombas Un Vegard de bombas Y un Vegard de batería He encontrado las dos Las secretas Vale Vale, guantazos Vale, creo que hemos ganado, ¿no? La partida ¿Sabes lo que te digo? Que te voy a reventar Bobo Ah, es Julien Y si Ya he terminado por la cara Eh... Hay que bajar a minas aquí, ¿no? Sí Hostia, vaya cara de psicópata que tiene El personaje Vaya puto cara de psicópata Ay, cursos de los De verdad Odio no ver el mapa Mira, la maldición de la oscuridad Vale La maldición del laberinto Esta que te teleporta Perdón, que cambia las alas Y no sé qué Vale Pero no ver el mapa Me estresa, ¿eh? No ver el mapa La odio La pokeball Y esta Deck of cards Hombre, Deck of cards Mucho mejor que Que la otra, ¿sabes? Mira, The Sand Ah, no puedo ver el mapa No puedo verlo Qué gilipollas soy Acabo de tirar un The Sand a la basura Lo que carrilea Sidefly, tío Acabo de tirar un The Sand Completamente a la puta basura Tío Uh, penica la suerte Qué rico Nunca viene mal Tener suerte, ¿eh? Nunca sabe más Ah, que Sidefly Además ataca, ¿no? Que Sidefly No solo Rompe proyectiles enemigos Sino que también ataca Es maravillosa Es un ser de luz Sidefly es un ser de luz Death Hostia, pues es muy... El Sharp of the Vampire Con Forgotten Está muy bien Mira, estaba a... A golpe de romper el corazón de hueso Y me ha curado Maravilla Buenas heredas Lo que... Cada cuánto cura la... El Sharp of the Vampire, tío Cada cuánto curre la curación Dos tiendas seguidas estos señores, ¿eh? Sois más pesados que una vaca en brazos, coño Mira, doble corazóncito Algo tocho Dame algo tocho, loco Soul of the Lost Pañal Pilocos of War Qué pena Qué basura Qué basura No sé si me falta un botón O les he dado todos ya Vale, aquí está el que faltaba Vale, pues vamos a buscar Aquí está el boss, supongo ¿No? Me acaba de volver a salvar De estar a cero corazones El Sharp of the Vampire ¿Esto qué hacía? Ah, coger monedas puede cargar Mi objeto activo A ver, mira Aquí llego un poquito a la mitad, ¿no? Del precipicio ese Y esto es un pelín más lejos Me la suda Voy a llevarme esto Coger monedas Que pueda cargar el objeto activo Me parece increíble, ¿eh? De full De... No Si no les he roto Poco voy a hacer Toma Ah, quita Hostia, la Dead Onion Piercing Spectral Me baja el rango Me aumenta el tamaño Uff Pero es que me baja el rango, tío Bajar el rango no es que sea muy worth it Que digamos, ¿no? A ver, la Dead Onion Es muy buena Pero quitarle rango A Forgotten Aumenta el tamaño De la lágrima Supongo que aumenta el tamaño El hueso, ¿verdad? Espera Vamos a buscar la llave ¿Estaba por aquí? Estaba aquí arriba, creo Efectivamente No sé Tengo un dilema Pero es que perder rango No me hace gracia perder rango, ¿eh? Con Forgotten Es que no me hace nada de gracia perder rango Con Forgotten, tío De todas formas Simplemente para aumentar un poco el tamaño Pero pierdo rango No lo veo, ¿eh? Va a ser la única vez en mi vida Que no voy a coger Dead Onion La única Y me apena, ¿eh? Porque me encanta Satan Eh... Pinchito Pinchito Vámonos Me apena, tío Me gusta mucho Dead Onion Pero en una build normal También te digo Tío, de verdad Los... Los ladrones estos Cómo me jodéis, ¿eh? Llave Llave, llave sí Llaves te dan a punta pala Pero las cosas que quieres Como en este caso bombas Eh, perdón Corazones Nada Cabrones, ladrones, asquerosos Mira, más llaves Mira, me he largo de aquí Uh, espérate Que me curo Grande Lo hago Lo hago Ah, the tower No tengo el rework No lo he instalado The tower es normal, sí No tengo el rework Que me hizo Bitomic Instalado ¿Qué es esto? Temperance Una Temperance Vale, corazones Dámelos Hijo de perra Asqueroso Corazones, dámelos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, medio corazón Chicos, los... Estos Los juglares Los trileros ¿No te daban La cabeza de Tami? ¿Han quitados ¿Han quitado ese ítem Del juego? Es que creo que Desde que salió Repentance No lo he cogido Ni una vez No sé No sé dónde se consigue Joder, me ha hecho Que esta No No Vale Eh, momento Vida cargada No puedo dar la misma máquina No, no puedo No puedo dar a dos máquinas Distintas con el mismo daño No te deja Lo han arreglado Han quitado esa posibilidad Antes sí se podía Antes molaba bastante Por eso Infested Justice Me gusta Vale Hay que dar más dinero allí Más vida No sé si dar la vida entera Jugártelo A dar la vida entera ¡Ojo! Por fin me ha dado corazones El desgraciado ¡Ojo! ¡Qué bueno! ¡Pum! ¡Pum! No hace mal el Childheart ¡Pum! 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 Realmente para que Quiero sacar yo De aquí Porque si se rompe Y me da un Bloodbag Tengo hoy un corazón De alto Un corazón eterno O sea Voy a completar Los corazones de huesos Enteros Me he comido Pues voy a llevarme El otro trinket El otro trinket era Había dos trinkets aquí Tengo este No Tengo el otro El que me da más drops De corazones rojos No está nada mal Pues maravilloso Pues maravilloso Otra Bloodbag Me salen un montón Los Bloodbag ¿Eh? Como podéis ver No juego nunca nada Con este personaje ¿Qué coño? ¿Y esta habitación? ¡Qué guapa la habitación, loco! Vale, aquí que hay Mongo Baby Duplica el efecto De uno de tus familiares Hace el doble de su daño ¿Sidefly es un familiar? No, ¿no? O sí No, copiará Hashi Supongo, ¿no? Voy a llevar esto Collar de Guppy, tío Collar de Guppy Si no habíamos podido llevar la cabeza Pero estaba así en la cabeza Qué fumada, tío Uf, de intruder Está bestial ¿Y esto qué coño es? Cracket Orb Cuando recibes daño Revelas una habitación De todo el piso, ¿no? Además Abre las puertas con llaves Puede abrir Megasatán Y puede revelar salas ultra secretas Joder ¿Pero y este objeto ¿Dónde salió? ¿El Cracket Orb este? ¿Es de algún mod? ¿Es de un mod ese objeto? No me suena de absolutamente nada Me gustaría llevarme esto No llevo Ah, apúrate Hanged Man invertida Perdón ¿Qué es lo que hacía? Ah, me convierte en Keeper Vale ¿Qué es lo que hacía? 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 No sé cuánto Vale Alma de Eva La quiero ¿Por qué no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo cojo así? Que es más fácil La mitra Por la cara ¿Y aquí? Starter Deck Bueno, vale Que me das Hierophant No me vale para nada Pero bueno Me lo puedo llevar Eh, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no me cambia Hierophant Y Soul of Eve? ¿Por qué no me lo cambia? Ah, ahora sí Ah, tengo que dar Doble Q Doble Control Vale Un poco raro Pero bueno Eh Aquí va Mother Voy a por ti Rosario Serafín también Y Tearshop Rosario Un cofre de esos Pues muy bien Au Mierda Mierda Que me rompen el este Tú Muere, hijo de puta Vale Ahí se nos puede cogerlo Ay, 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 ay Relájate Qué asco de bicho Coño Vale Justice Alma de Eva Fruity Plume Estoy a uno de Loros de Fly A uno de Serafín Y a dos de Guppy Madre mía Madre mía Jive Book no lo quiero We need to go deeper Nope Socorro Vale Estoy bien Voy con el pincho ese, ¿no? Me arranco Ay, la tienda Ah, pero ya no tengo monedas Me las he gastado todas antes Un cintol Qué dolor No poder llevarte esto Y aquí abajo ¿Qué me ha dado? Safety Safety Uh, qué raro Este trinque se ha vuelto muy raro, eh De ver Doctor Fetus Por 19 Y un látigo por 29 Uh, hay objetos muy buenos aquí, eh Hay objetos muy buenos aquí Vamos a reventar esta máquina Rola de la fortuna Maravilloso Porque puedo reventarla Absolutamente maravilloso Me llevo el cintol 2,73 Y un 80 de rango Ay, qué rico Se cintol, papá Así me puedo llevar el látigo también Pero no quiero sacar más dinero de la máquina Pobrecilla Me quiero mover, coño Ah, va Pasando del látigo Corazón Eh, me llevo el negativo Me llevo la Polaroid Yo creo que la Polaroid va a ser mejor, ¿no? Sí Pfff, how to jump, ¿sabes? Esto que te da la polla Bueno, es un libro Podría haber sacado Joder, estoy a uno de Bookworm también Joder, macho Hierophant Tengo dos de Hierophant Pero no me valen para nada Es que yo a... Bueno, ahora sí Ahora sí puedo utilizarlo Le pongo ahí delante Y entre Scythe Fly y Forgotten Pues no creo que me dé una sola lágrima, ¿no? Creo que a The Soul no lo uso nunca Me gusta mucho más Forgotten Perfecto ¿Qué es esto? Diemperor Uh Hombre, el Diemper estaría bien, ¿no? Pero me quito mejor Hierophant Hasta luego Te pongo hasta arriba, loco ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas entero? El Sharm of the Vampire Nooo, he perdido un corazón de... Lo he perdido Teccero ¿Cómo funciona esto? He perdido un corazón de hueso, coño Sí, malardo ¿Cómo funciona el Texero? Creo que no funciona, ¿no? Porque como no tiro lágrimas Aquí sí Aquí sí funciona Y bastante bien ¿Qué es esto? Wheel of Fortune Vale, pues reventada Grande Wheel of Fortune Buen trabajo The Magician Mmm, vos sacale partido Magician Ojo Qué suerte Eh, Polaroid Aprovechala Uff Al límite, ¿eh? Pum, pum Pum, pum, pum Prefiero Jacob's Ladder Antes que Texero Texero Si tienes algún tipo de multishot Si es la polla Pero si no Como que Flaquea un poco ¿No? E-Wat No, pero E-Wat no puedo utilizarlo ¿What? A ver No hace nada, ¿no? No hace nada, claro E-Wat no tiene que hacer nada No hace nada No hace nada No hace nada No hace nada Qué rico Qué rico Tengo Ace of Clubs No, no me vale para nada Ay, no voy a entrar ¿Para qué? A perder vida Lo gratis No, gracias Qué pereza Estos bichos gordos, ¿eh? Joder, qué pesados que son Los que tanquean, coño Vale A ver qué me das Tenemos caos, ¿eh? Puede darme cualquier cosa Me puede dar literalmente cualquier cosa Desde una judía A goteja Impresionante Quita No Ah, creí que había perdido el corazón The ermite No me vale para nada Tampoco ¿Puede estar aquí la super secreta? Yes Bueno, esto es un hit más Este corazón eterno es un hit más, ¿eh? Vale, vámonos Los cuervos Joder Los cuervos pegan, ¿eh? ¿Se van? Se van Como carrilé a Scyfly Es una pasada, tío Bueno, que tampoco estoy haciendo mucho, ¿eh? Bueno, mira aquí, mira aquí, mira aquí Mira Scyfly Es que es una pasada de objetos, tío Scyfly es impresionante Es increíble cuando te aprendes Mother Lo fácil que es, ¿no? O solo me parece a mí Nos parece súper fácil Mother O sea, una vez te la aprendes Una vez te la aprendes Es súper fácil, tío Hemos desbloqueado Bone Spurs Bone Spurs No sé qué es Vale, pues Hemos desbloqueado ya Todo Con todos los personajes principales Solo queda Jacob y Esau Bueno, el cadáver Pero el cadáver nos la suda bastante Queda Jacob y Esau Y nos queda La, la Hash Mother The Beast Y Delirium, tío Joder Bueno, Megasatan está hecho Gridier también La Borrush Joder, lo que nos queda con Jacob y Esau Me quiero pegar un tiro Pero bueno, antes de pegarme un tiro Suscríbete a este canal Dejad un buen like Activa la campanita Esas cosas que son gratis Ya sabes, he ayudado un montón Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Chaito! ¡Chaito! Gracias por ver el video.